¿Qué es la FUDECA? Para poder presentar en este caso lo que es el Fondo Semilla y lo que es el PAC Emprendedor, son lugares habilitados que entonces directamente uno presentándolo acá son tomados en nación, es como si fuésemos una ventanilla de nación en la ciudad. Esto bueno es importante, hoy nosotros lo veníamos tramitando y bueno gracias a Dios hemos calificado para poder serlo. ¿Y esto a partir de cuándo Marcelo? No, esto bueno, esto fue, la resolución nos llegó digamos prácticamente los primeros días de enero, después bueno vos sabés que estuvo el receso, también aprovechando que las vacaciones de las universidades, que los chicos no teníamos rindido gente en la FUDECA. Y bueno lo importante es, bueno el caso del PAC Emprendedor, que es una herramienta para el emprendedor que es hasta 400 mil pesos, es un ANR y el emprendedor tiene que poner el 20% de esto. O sea hasta 400 los subsidios es ANR y el 20% o si cuesta más hasta 400 mil sería. Hoy todavía no está operativo, estiman que a partir de marzo esta línea va a estar operativa. Ya vamos a estar informando cuando esté operativa, pero es una línea interesante que es conocida, es conocida y que se ha utilizado. Eso principalmente para el emprendedor por los montos, por los montos, compra de máquinas. Y el tramitario que el emprendedor tiene que hacer también se lo hacen acá. Claro, viene, hace la consulta, nosotros le asesoramos, cuáles son los datos que hay que hacer, es algo muy sencillo. Y con respecto al fondo semilla, sí está habilitado, ese es hasta 250 mil pesos, no es un ANR, es un crédito, pero es a tasa cero. Y bueno, se devuelven 5 años, bueno, tiene unas facilidades inmejorables. ¿A quién va dirigido, por ejemplo? Bueno, está dirigido a un emprendimiento no apuntado quizá a un emprendimiento de una señora que va a arrancar con una pequeña máquina en su casa y va a coser o haciendo alguna cuestión de gastronomía pequeña. Ya estamos pensando en aquel que no es allá, abre su local y se emprende y entonces necesita la amasadora, la freidora. Bueno, necesita realmente elementos para poder emprenderse. Esto para clasificar, por ejemplo, para calificar con respecto a estos créditos. ¿Qué es la condición sine qua non? Bueno, por empezar, que el plan de negocio sea realmente, esté demostrado que el plan de negocio, la persona va a recibir ese fondo, pero, digamos, tiene las habilidades, por empezar, las habilidades técnicas para la persona llevar adelante este emprendimiento. Porque te digo que es una de las cuestiones que, digamos, por ahí evalúan que la persona realmente sea idónea o las personas sean idóneas para lo que van a hacer. Por ejemplo, dijiste una amasadora, tiene que ser panaguero. Tiene que tener algún oficio atrás que lo clasifique. Con respecto a eso, por un lado, y también el plan de negocio, que, bueno, que tenga claro a qué mercado apunta, quiénes son sus potenciales clientes, qué competencia tiene, digamos, qué tipo, digamos, realmente un costo acertado del producto, digamos, no solo saber hacerlo, sino saber cómo venderlo. Un plan de negocio donde cierre realmente los números, que sepan que va a poder devolver, pero, aparte, que el negocio va a prosperar y va a crecer. Que quede claro cómo se inserta y dónde se inserta. Exacto. Marcelo, y esto... Y después, bueno, también ya se ha anunciado, pero, bueno, el tema de... nosotros tenemos una línea que es más chiquita, que es hasta 30.000 pesos, pero que, bueno, aquellas personas que... Emprendedor, que estamos hablando de una escala menor, ¿no es cierto?, pero que necesita hasta 30.000 pesos, nosotros tenemos firmado un convenio, tanto a la FUDECA como a la Municipalidad, con el Banco Credit Cop, que es una tasa subsidiada, son créditos a 24 meses, con 6 meses de gracia, o sea, la gracia uno la fija según el que uno quiere, según el proyecto, Y a una tasa que nosotros subsidiamos el 50%, entonces terminan siendo una tasa muy baja, digamos, y es algo muy rápido, porque si bien las otras líneas que estaba hablando ya no lo evaluamos nosotros, nosotros ayudamos, pero esa evaluación final la terminan tomando en Buenos Aires, después te avisa, y bueno, y como va todo el país, no es lo mismo acá, que son las cuestiones propias de nuestra ciudad. Claro, esos, los créditos de 30.000 pesos, por ejemplo, son para, por ejemplo, jardineros. Sí, o por ejemplo, estábamos viendo una persona, estaba arrancando con una herrería, necesitaba una máquina, una automática no tan grande, porque no es una super metalúrgica, pero bueno, es una herrería, necesitaba una automática, una emboladora, algunas herramientas de mano y algunas cosas mínimas, bueno, con este monto se le ha alcanzado como para arrancar. Exacto, exacto, está más apuntado, por supuesto, a la parte más industrial que la parte de servicio. Ajá, ajá. Bueno, Marcelito, le agradecemos mucho, y bueno, deben llegarse a FUDECA, los interesados deben llegarse. Sí, digamos acá, la FUDECA y la Secretaría de Producción, estamos en un mismo edificio, trabajamos, bueno, por supuesto, juntos, yo soy Secretario de Producción y también Presidente de la FUDECA, en representación del Ejecutivo, así que estamos para atenderlos, así que vengan acá, Sarmiento y 7 de octubre, que me encuentran a mí o las personas que trabajan conmigo, que también lo van a asesorar. En el horario de 7 a 1, nos encontramos. Muy bien.